Federico Fernández organizó un curso de software libre aquí en la Biblioteca del Campus Educativo Municipal que fue declarado de interés por el Consejo Deliberante. Además nos comentó que el 17 de octubre se estarán realizando actividades relacionadas justamente con el software libre. Esta es una capacitación sobre software libre. Estamos enseñando a la gente a cómo arreglar su máquina a través de software libre, que es instalar, reparar y usar la compu. Software libre, cuando hablamos de programas, de computadoras, es básicamente que nos da cuatro libertades esenciales. La primera es de poder usar un programa con cualquier propósito. La segunda es de poder abrirlo, estudiarlo, incluso modificarlo. La tercera es poder distribuir copias. Y la cuarta es hacer todo eso sin tener que darle cuentas a nadie. La idea es que nosotros seamos soberanos de nuestra propia información. De alguna manera podamos usar los dispositivos como nosotros queramos. El tema es que esta capacitación es teórica y práctica. La parte teórica se basa en el manual de instalación de software libre. Se puede bajar gratis en internet. La idea de esta capacitación es poder darle a cada persona que viene el tiempo de maduración que necesite para el texto y los talleres prácticos para ir metiendo tenedor y cuchillo y ver qué pasa con la compra. El próximo 17 de octubre, sábado 17 de octubre, desde las 9 y media de la mañana a las 6 de la tarde, vamos a festejar la libertad del software en el Día de la Libertad de Software, o software libre para una sociedad libre, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Malarue, en las dos salas, en Zoom y en Calden, donde vamos a arreglar gratis las computadoras de toda la gente que la lleve. Y además van a haber charlas, ponencias, conferencias, cine y el primer foro de impacto sociotecnológico.